Ilegalizan lo que crece de la tierra Y por cualquiera estupidez ofrecen guerra Hay este mundo y sus ideas me aterran Ya me cansé, no voy a hacer lo que ellos quieran Fuerte, como una roca es rastamán Aguanta y siente pena por ellos que te atran su fina Tu vente, antes que no haya marcha atrás Empece a andar peleando, ponte ya a vivir en paz En Babilón, no quieren entrar en razón No quieren buscarle solución a mi problema Y legalización, muy bajo presión Y con alma tengo mi canción No como tú, igual vos que cargas de tu cañón Van todos compitiendo, ¿por quién es el más malo? ¿Por qué no se valoran y se dan la mano? Si piensan que el respeto se lo ganan peleando Y en la casa, 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 casa Respetando En este mundo tan perdido encontré la salida Mirando para arriba y dando gracias al que nos da vida Pues él es el que me hace compañía Y me ha llenado de conciencia y sabiduría Y hoy sé, hoy sé que soy en sintonía Escribo poesía para llenar almas vacías Algunos cayendo en un agujero sin fondo Otros caminando en redondo Y mientras tanto me escondo Es que en este mundo tratas de ser buena persona Y pareces un tonto Me olvido pronto De la realidad y en la base me monto I want to be the resta with the bongu Now open up your eyes and stop the crowd No choice put to cry Now listen to me, save your life With the king of king, I rest and I see Ay, 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 ay Ay, 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 ay